¿Qué es el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía, ICCS, por sus siglas en inglés? El Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía busca evaluar qué tan bien preparados están los jóvenes de 14 años para asumir sus roles como ciudadanos en la sociedad actual. Está basado en dos estudios pioneros conducidos por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo, el primero en 1971 en el que participaron nueve países y el segundo en 1999 con 28 países. Para el 2009, la ICCS fue establecido como la línea de base para futuras evaluaciones en el ámbito de la educación cívica y ciudadana en 38 países. Colombia ha participado en las versiones realizadas en 1999 y 2009. Esta evaluación también recolecta y analiza información contextual de los sistemas educativos, docentes, rectores y de los mismos estudiantes sobre la organización y el contenido de la educación cívica y ciudadana, el entorno y el clima escolar y la influencia del hogar y de la comunidad, entre otros. La prueba evalúa y compara los conocimientos cívicos de los estudiantes en los siguientes aspectos. Primero, sociedad civil y sistemas cívicos. Los mecanismos, sistemas y organizaciones que sustentan la sociedad. Por ejemplo, derechos y responsabilidades de los ciudadanos, las instituciones gubernamentales y civiles. Segundo, los principios cívicos. Los fundamentos éticos compartidos en las sociedades, por ejemplo, la libertad, la igualdad, la equidad y la cohesión. Tercero, la participación cívica. Las acciones que los individuos realizan en sus comunidades relacionados con la toma de decisiones, su influencia y participación en la sociedad. Y cuarto, las identidades cívicas. Las funciones que la persona cumple en la sociedad y sus percepciones frente a ellas. Adicionalmente, ICCS indaga a los estudiantes por sus creencias, actitudes, comportamientos cívicos e intenciones de comportamiento en diferentes aspectos relevantes para el ejercicio de la ciudadanía activa. En Colombia, la formación y evaluación de las competencias ciudadanas son fundamentales para apoyar la consolidación de ambientes de aprendizaje democráticos. Colombia participará en el próximo ciclo de este estudio que se realizará en 2016 junto a otros 38 países, dentro de los cuales se encuentran varios de América Latina como Chile, Perú, República Dominicana, México y Argentina. Los resultados de la prueba ICCS, aplicada en 2009, se pueden consultar en el portal de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo. Esta es una breve explicación sobre lo que es el Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía. Para más información sobre educación visite www.compartirpalabramaestra.org.